¿Vale? ¿Sara? Vale Vale, Andrés Vale, vamos a repetir Lo estoy grabando, podéis discutir si queréis Yo espero que te lo deshago sin pensar Ahora te lo rellenamos Está malo, pero con un hielo y Coca-Cola Vale, uno y... Y bebe Como borracha, ¿sabes? Me he dicho un polo Me sube el polo Pero quiero fumar Eh, Ricardo, el peta La miras, pero mira tranquilo Y dices, claro No, 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 no ¡Cabrón! Estaba bien ¡Cabrón! ¡Cabrón! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Joder, cabrón! Que era un tomón Como eres tan hijo de puta Estoy llegando incohidismo, ¿vale? Bien, bien Sois unos junkies de mierda, o sea Da gracia que no estoy bebiendo un vaso de plástico Dile a Ricardo que busque algo ¡Producción! Esa producción ahí No, 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 que yo soy en plano, cabrón Que yo soy en plano Ponte este, cayó Déjame esa aquí, déjame tú la que hay producción Vale, no, no me cajas Vale, ya quiero un amor Vale, vale Estábamos grabando He vivido hablando de Jesús Cuidado chavales, que lo mojáis todos Se parte aquel Ay, me está dando algo, eh No te preocupes Subete un poco Andrés, sube un poco Ahí, incorporate puto drogadicto A ver, si a los medios se tocan todas las Muy bien, muy bien tocar Ah, sí, de puta madre Ah, qué buena, eso ha estado bien Está de puta madre Joder, ella sabe ¿Tienes que... ella no? Ah, vale Ya Como si también dan la droga, no fuméis niños Tío, cabrón Cortamos, cortamos ¿Pero qué haces? ¿Por qué miras para allá? Para no poner nerviosos No, porque no hay curiosidad por mirar para allá Eso es directo Tío, se que hay un papel Llego a producción Que lo coja ¡Producción! Coño, por el ventilador que está apagado No, pero es que si no, no se ve el humo Oh, qué putada Vas a morir Pero a ver, a ver, a ver Pausa ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese humo? No se te va a ver en cámara ni de coño Sí, sí, si lo sacas pesito Sí, claro Creo que hay que ir de tema, eh Andrés Andrés, te está comiendo, eh Ponte serio, ponte... Seuctor Ponte... modo seductor Ponte modo seductor Ponte modo seductor No, tío Yo solía ser un productor Bastante famosete en Alicante Pero me eché una novia con el Y me he jodido a la vida ¿Queréis comprar el problema que había? Está malo, de cojones, ¿no? Sí, bueno Pues échale, échale un poquilla, pues ¡Producción! ¡Ahora! Ahora Sexo Duro Y ahora estoy aquí, sentado en una silla Con 30 años Solo he podido ser portero del mercado Están demasiado animados para hacer unos jokies de mierda, eh ¡Aaah! Puta, que esto pesa, eh, cabronazo Es que es una ansia, tío Es una ansia, este cabrón ¿De que me estás grabando? Sí, tú ¡Aaah! Yo cuando era pequeño Me gustaba mucho hacer dibujos Y jugar con mi papi Mirad mis dibujos Y ahora Soy un hijo de puta Fuma hierba todos los días Y mi papi ya no me quiere porque está muerto ¡Aaah! 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 ¡Aaah!